Bueno, buenas tardes a todos, todas. En principio quisiera comenzar agradeciendo fuertemente a quienes organizaron estas jornadas. Bueno, agradecerle a las autoridades, ahora se han retirado a compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Rosario, a la Federación Argentina de la Magistratura y la Comisión Judicial, también al Instituto de Interdisciplina, Intersegurabilidad y Salud. No voy a repetir de nuevo todos los agradecimientos. Agradezco a Rodan y todos y fundamentalmente lo que quería plantear es que quiero comenzar remarcando la importancia de estas jornadas. Fundamentalmente, creo que los aportes que vamos a ir recibiendo en este momento van a ser muy fructíferos, pero celebro fuertemente el modo de convocatoria, la cuestión de hablar de estrategias multidisciplinarias, del campo del judicial y del campo de la salud. Ese es el eje que quiero trabajar, la cuestión de estrategias multidisciplinarias. En ese sentido, creo que empezar a abrir estos espacios nos va a poner a intentar celebrar una conversación en relación a algunas preguntas que insisten en nuestros campos y fundamentalmente la cuestión de esa incertidumbre que acompaña a nuestras prácticas en el momento de hacer la supervención. Eso quisiera plantearlo fuertemente. Porque, aunque, una cosa que tenemos que pervertir, aunque nosotros señalemos los límites y las carencias que tienen las políticas públicas que se han configurado para atender cuestiones de consumo problemático, lo cierto es que estas políticas encuentran mayores dificultades cuando configuramos los campos de saber se construyen como terminados y se comportan estas posiciones cristalizadas. Cuando atribuimos siempre a otro campo la dificultad que tiene que ver también con el propio. Y se destruye en ese mismo acto la posibilidad que supone una condición de trabajar entre campos y con otros campos que nosotros en una construcción con otros colectivos hemos intentado ya más construir la oportunidad. Nos encontramos ante el desafío entonces de pensar la integralidad. Y esto significa, cuando pensamos la integralidad, no va a contrapelo, sino nos pone en exigencia, a su vez, de no descuidar los saberes específicos que requieren en esa construcción de integralidad. Porque la complejidad de la situación pone en esa tensión. Los equipos, aquí trabajamos, los equipos interdisciplinarios deben acompañar específicamente la circulación de usuarios y usuarios por distintos dispositivos. Y espacios de la red local. Voy a tomar algunas cuestiones de aquí de los saberes. Pero, construimos, nosotros vamos pensando que en esa construcción es necesario poder pensar un marco de corresponsabilidad entre las instituciones y los actores involucrados. Sin esa corresponsabilidad, resulta imposible garantizar un proceso de atención en los distintos niveles de salud. En la medida que retroceden las políticas públicas en los territorios, la intersectorialidad se desdibuja y aparece como una colaboración exterior. Al mismo proceso, es una colaboración exterior que se pone exterior al proceso de atención. Y entonces, lo que empieza a acontecer es que lo que no construye es una respuesta que dé un direccionamiento integral de este proceso de atención. Y entonces, si se rompe este direccionamiento integral, lo que empieza a aparecer es que no hay una inscripción de intervenciones desde la perspectiva del derecho. El lazo para nosotros, trabajar, poner lazo, es lo más importante en este cambio. Cada paso tiene que estar orientado a garantizar su construcción y calidad según cada situación. Hablamos de una problemática, como decían aquí quienes presentaban, que es multidimensional y multicausal. Esto implica que no alcanza con ejecutar la idea de, por ejemplo, derivación, como un recurso que termina siendo además un recurso administrativo o tecnográfico. Por eso, si pensamos la continuidad de la atención en los distintos niveles, una cuestión central es tener tiempos y espacios para estar con quien padece, haciendo el que está padeciendo el sufrimiento y algunas complicaciones con el sumo problemático de sustancia, haciendo el trabajo posible, aquel que sea posible, sea cual sea el tipo de demanda. O justamente, disponibilidad para procurar ofertas de un espacio que nos permita en los momentos críticos, ser desregulados en los momentos críticos, construirnos en referencia de la población para poder abordar situaciones con la finalidad de articular posibilidades de inicio o continuidad de tratamiento. No podemos permitirnos que el diálogo intersectorial quede entonces reducido solo en definiciones de a quiénes corresponde tratar esto o a quién lo debería. Eso es lo que quiero claramente transmitir. Si bien una gran cantidad de situaciones pueden ser y son efectivamente abordadas aquí, en nuestro sector local, son abordadas en los centros de salud o consultorios y hospitales, es necesario señalar que para trabajar la construcción de una problemática de salud hay que incluir los distintos niveles de complejidad desde la particularidad con la que se presenta cada sujeto. Por eso, crear la oportunidad significa para nosotros que hay que constituir, y se necesitan en esa constitución, equipos que protagonicen el encuentro del usuario, el usuario, con el sistema de salud, de manera tal que ese acto sea en sí mismo una atribución, superando, esto lo subrayo, superando el concepto de atribución, que a su vez supone una no atribución. Y el mal uso, además, de la noción de derivación, que ante la complejidad de los casos, termina siendo, muchas veces, una atribución. Seguramente, para avanzar en esta dirección necesitemos un proceso de formación y capacitación de actores, de aquellos actores y actoras convocados, pero en un eje que permita recuperar nuestras prácticas y balances de las mismas, apostando al protagonismo de clásicos trabajadores, la comunidad, las instituciones que cohabitan el territorio, en la construcción de los problemas, en el diseño de estrategias para abordarlos, su implementación y su monitoreo y o evaluación de los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos trabajar sin convocar centros de salud, escuelas, iglesias, clubes mariales. Todos deberían estar formando parte de lo que podríamos decir un recursero, de espacios donde se juegue un rol en un plano simbólico, con una complementariedad de discursos, concepciones, que impidan nuestra fragmentación. Al tiempo que aporten a pensar al usuario o la usuaria como un sujeto y no como parte u objeto de múltiples prácticas institucionales, desarrollando así un soporte comunitario del proyecto terapéutico para cada uno o cada uno. Nos parece fundamental entonces incorporar la dimensión comunitaria. En esta incorporación de la dimensión comunitaria, los actores pueden pivotear entre espacios de salud, circuitos cotidianos del paciente o la paciente, para fungir como acompañantes, operador, comunitario, como así también espacios simples donde el acompañamiento pueda desarrollarse y hacer circunstancias que necesitan una pausa, un descanso, un alojamiento temporario donde atravesar abscesos de angustia, impulsividad o simplemente cansancio, y que no implique una internación en el segundo libro de la tradición. En este sentido, me interesa tomar algo que dice Edith, que está acá y te agradezco enormemente porque Edith siempre nos ayuda a pensar un montón de cosas. Edith dice, Edith Benedetti en su libro Hacía un pensamiento clínico acerca del consumo problemático, dice que hay que poder producir un desplazamiento de la comprensión normativa de las adicciones, del ámbito penal, al sanitario, y que ese desplazamiento obliga a repensar las prácticas clínicas e institucionales. Ella lo refiere así, el abordaje penal de la cuestión no hace centro de la detención subjetiva, es decir, no hace posible pensar en clave de sujeto, de sujeto de derecho y de la salud como derecho. Cuando leemos esta temática desde una perspectiva penal, el criterio de legalidad, es decir, sustancias psicoactivas que sean legales, o sustancias psicoactivas que sean ilegales, es decir, cuando lo leemos desde ahí, del criterio de legalidad, ese criterio es el que gobierna nuestra lectura. El consumo problemático no se reduce a situaciones relacionadas con el consumo de sustancias prohibidas. Por ejemplo, si seguimos el argumento estrictamente penal de la prohibición, permanecen por cuevas de la definición del problema, un conjunto de fenómenos sobre los que es necesaria intervenir clínicamente. Asimismo, Edith continúa diciendo que en este desplazamiento del consumo problemático de sustancias psicoactivas del ámbito penal al clínico, también exigen un movimiento que podríamos resumir de la siguiente manera. Si el eje de análisis no es la sustancia lícita e ilícita, e inclusive podríamos decir que el eje de análisis no sea la sustancia, sino el sujeto, es necesario pensar el vínculo problemático que cada sujeto sostiene con el objeto de sustancias. No hay que perder de vista entonces que somos contemporáneos, aquí en la Argentina, de un gran avance en esta materia que es la ley de salud mental y adicción. Porque esta ley establece en su artículo 4 que cualquier ciudadano que tenga un vínculo problemático con el consumo sea el que fuere, está padeciendo y es competencia de las instituciones sanitarias darle tratamiento a la temática. Este avance no solamente requiere revisar las prácticas clínicas e institucionales, trabajos bastante complejos como lo vengo planteando, sino que apunta también a deconstruir las representaciones sociales que aún hoy tienen una alta pregnancia en lo social. En relación a la figura del adicto peligroso, asociado a la delincuencia, apunta además a desestigmatizar, a descriminalizar la problemática, lo que implica aquello de lo que tanto venimos hablando, por lo menos aquí en la Argentina, que es de las leyes 26.000 que plantean paradigmas de ampliación de derechos. Es decir, sin derechos no hay posibilidad de intervenir. Entonces, estas leyes de las 26.000 en realidad apuntan a un cambio de paradigma en relación a la concepción de un sujeto de derecho, pero también a una diferenciación de los modos de tratamiento por parte del Estado de las problemáticas de salud de aquellas que corresponden al ámbito de la seguridad. No sé cómo estoy, cómo me entiendo. ¿Cómo? ¿Ya? Estamos pronto. Bueno, por esto cierro, lo único que finalizaría, porque quisiera como ubicar en una cuestión que además si pensamos que debe estar en este aporte de pensar lo comunitario, particularmente nosotros planteamos que además de cambiar los modos de tratamiento en el de la problemática, necesitamos desarrollar una clara política de articulación en el ámbito de la prevención que principalmente esté destinada a la infancia. Con esto quiero cerrar, si quieren después abrir una pregunta, pero es fundamental que podamos pensar qué infancia, qué tratamiento a la infancia, cómo, qué proyecto aloja nuestra comunidad para nuestros niños, niñas y adolescentes, y que cuando pensamos en este tratamiento integral, fundamentalmente debemos cuidar ese, en este proyecto social, en qué lugar se aloja y qué representaciones están alojadas para nuestros niños, niñas y adolescentes, y cómo a veces ciertos proyectos sociales generan destino en vez de poder provocar, abrir otras posibilidades. En ese sentido, cierro con algo muy bonito. Nosotros, siguiendo algo que dice Ulloa, que es un psicoanalista argentino, que va a ser un punto, bueno, más o menos, para nosotros como un poquito, pero lo tenemos muy cercano, decía que la ética tiene que ser la base, perdón, la ternura tiene que ser la base ética, el fundamento de los derechos humanos. ¿Por qué la ternura? Porque la ternura nos permite restarnos como sujeto adulto de un uso, de un uso del niño en el lugar de un objeto, restarnos en ese lugar y poder, entonces, cobijar, alojar. Pero a su vez, esta ternura es miramiento, es mirar, mirar al otro en su diferencia, pero alojadamente. ¿Sí? Alojar esa diferencia, ¿Sí? En ese mirar. Quiero tomar eso, porque es un punto que como comunitaria tenemos que empezar a trabajar comunitariamente. ¿Cómo aloja nuestra comunidad? ¿De qué modo? ¿Cómo recuperamos esos procesos de alojamiento? ¿Cómo reconstruimos trayectos de vida? ¿Cómo hacemos para que aquello que aparece como destino se transforme? Con eso era terminar. Para mí, publicar de nuevo, entonces, cuando pensamos algo de lo integral y ampliado, no perdamos de vista que necesitamos desarrollar políticas de destino para el mundo. Aplausos. 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 ¡Gracias! Aplausos. El doctor Miguel de Beta, es miembro de la Corte Suprema de Juzga de Santa Fe, profesor titular de Derecho doctrinal I, director de la especialización del Derecho doctrinal de la Facultad de Derecho y la Universidad Nacional de Rigol... Buenas tardes, con el primer lugar un agradecimiento por la invitación el honor de participar junto a nuestros diputados de granjeros y con los calificados integrantes de los distintos paneles en verdad el aporte que yo puedo hacer es un aporte muy limitado a pesar de que los abogados son bastante narcisistas y pensamos que podemos hablar de cualquier cosa la las posibilidades de la perspectiva del saber general nos limita mucho en cuanto a problemas que son necesariamente problemas de salud que son problemas de educación y que también a veces son problemas de trabajo, son problemas sociales realmente complejos a veces el saber jurídico y especialmente cuando las construcciones jurídicas se hacen desde teorías de conocimiento y de avistas uno corre el riesgo de perder contacto con la realidad y entonces desentenderse de las consecuencias que la aplicación de las normas jurídicas provocan en la realidad y esto verdaderamente trae consecuencias verdaderamente muy graves muy graves para todos fundamentalmente teniendo en cuenta que el derecho básicamente apunta a ser un gran gestionador es solucionador de conflictos de conflictos interpersonales y que tiene que tratar de evitar de producir más daño que eso obviamente está llamado a solucionar por lo tanto el aporte mío tiene que ver básicamente con la cuestión vinculada a los consumos problemáticos a mí me gusta mucho el término adicto porque desde la perspectiva política adicto viene de factín adicto y en el imperio romano le decían adictos o adictum a los esclavos a los esclavos que eran entregados a los soldados exitosos en las guerras por eso prefiero hablar del consumo problemático vinculado obviamente a sustancias ilegales que es lo que yo puedo aportar porque además mi especialidad está más orientada hacia el derecho penal el derecho punitivo y aquí se hicieron algunas preferencias y es de esa perspectiva que quiero señalar en verdad un elemento esencial que tiene que ver con lo que yo llamo una suerte de parábola involutiva más de evolutiva y que es que precisamente en materia de sustancias prohibidas en realidad bueno no se sabe por qué hay un ámbito que están prohibidas y otras que no están en materia de sustancias prohibidas en materia de estupefacientes se da una tremenda paradoja porque digamos esta parábola evolutiva de la ley sobre estupefacientes de la vigencia del código penal del 21 pero básicamente de la vigencia de la primer ley especial y orgánica vinculada de drogas que nació en la década del 70 la ley 20.771 hasta llegar a las actuales leyes que tenemos vigentes lo que podemos observar es que al mismo tiempo que esta evolución legislativa ha ido incrementando la respuesta punitiva ha ido incrementando desde todos los puntos de vista la respuesta más violenta que tiene un Estado que es la respuesta a través de su aparato penal paradojalmente al mismo tiempo ha ido demostrando el superlativo fracaso operativo que estas políticas legislativas o que estas políticas traducidas en estas sucesivas sanciones de leyes han producido en la realidad en verdad si reparamos un poco la dimensión histórica el problema de la ley penal y los consumos problemáticos bueno en Estados Unidos lo podemos ubicar en la época de Nixon Nixon necesitaba obviamente tenía dos grandes enemigos no la izquierda y los según juezos propios son de Nixon la izquierda y los negros tenían la guerra de Vietnam y por lo tanto la guerra de las drogas le sirvió en alguna medida para poder dirigir asociar a los negros con la heroína a los hippies a los izquierdistas con la marihuana y poder tener allí un discurso y un pretexto para un mecanismo digamos de control en la Argentina el tema es relativamente relativamente reciente porque el problema de la ley penal y las drogas se nace en momentos de violencia política en la década del 70 es allí donde aparece fíjense que paradoja durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón se sancionan dos leyes al mismo tiempo la primera ley de drogas la que dice en el 71 y la ley de 1840 de subversión económica y es en esa época en que la política en este caso a través de López Rega uno de los principales incluyentes de la presidenta la política planteaba que combatir al adicto era combatir a la subversión así en estos términos tan extremos como yo los estoy reproduciendo pasamos luego por la nulavera del gobierno democrático Alfonsín durante ese gobierno la corte pisa ese gobierno democrático declara la inconstitucionalidad con sumos de pacientes sin embargo el fallo obviamente tiene un problema para el caso no se atenuó mucho en la práctica lo que venía ocurriendo y pasando por esa primavera aparece de nuevo la parábola involuntiva durante el gobierno del presidente Menem en ese momento la corte de justicia ampliada volviendo sobre sus propios pasos ustedes saben que en materia penal la presidencia regresiva está prohibida constitucionalmente de modo que de manera regresiva la corte de justicia del caso Montalvo declara la validez constitucional y la prohibición de la tenencia para consumo y al mismo tiempo se sanciona la ley 24.424 que amplía digamos las escalas penales amplía los delitos y también amplía las escalas penales de la mayoría de los delitos previstos en la ley 20.771 en el año 1995 se produjo otra modificación legal a través perdón esta era la ley de 1737 en 1995 se produce otra modificación legal que introduce en nuestro derecho instituciones medievales porque son tomadas de la edad media instituciones precodernas totalmente ajenas a nuestra tradición jurídica como el caso de los delatores premiados llamados arrepentidos los agentes encubiertos los testigos de identidad reservada una serie de supuestas excepciones digamos a las reglas en verdad que en materia jurídica las reglas están para ser cumplidas siempre más en los momentos difíciles pero fáciles cumplir las reglas en los momentos fáciles es muy simple el tema es cumplir en los momentos difíciles pero siempre se encuentra un pretexto para excepcionar las reglas y por vía de esos pretextos se termina convirtiendo la regla en excepción y la excepción en regla pero con esta ley se introducen estos institutos que no tienen nada que ver con esta tradición jurídica que plantean serios reparos constitucionales y que además debutaron en el famoso caso Copla con Gerasi Samantha y terminaron presos todos terminó preso el juez federal terminó preso el secretario del juzgado federal terminó preso el agente encubierto terminó preso el arrepentido y terminaron preso los testigos encubierto pero son todos truchos son todos jugadores de póker una composición de un estado digamos que resignando el principio de su prioridad ética se rebaja se rebaja al nivel del delito y muestra la imagen de un estado fullero una mesa de póker donde todos mienten porque o todos tienen algo para ganar o ninguno tiene algo para perder bueno viene la nueva integración de la corte la corte en el año 2009 restablece sanos criterios de la disvalidez de la punición del consumo de desiguales por la siente en el caso de Arriola pero ese fallo también tiene efecto vinculante para el caso a pesar del fallo de Arriola la política no derogó las disposiciones de los delitos menores regulados en la ley de drogas sino que duplicó la apuesta y en el año 2005 sancionó la ley de desfederalización una suerte de desfederalización a la carta o sea un delito puede ser delito federal un ordinario sería una opción de cada provincia algo verdaderamente inédito desde la perspectiva morfológica la tipicidad digamos de esta legislación bueno obviamente que se logró con la desfederalización porque se logró aumentar de manera exponencial la persecución de consumidores mediante la persecución de delitos menores asociados al consumo hay investigaciones que demuestran que en alguna de las provincias en el caso de la provincia de Buenos Aires donde se adhirió la ley fue la provincia que nos propuso y voy a explicar ahora los motivos porque no tengo tiempo la persecución de consumidores mediante la persecución de delitos menores asociados al consumo aumentó en un 200% ¿por qué? porque la ley de desfederalización es decir vamos a potenciar no solo a concentrar sino a potenciar los recursos del aparato penal del Estado para perseguir el narco menudeo o sea el pequeño delito y poder de esta manera ser funcionales a una ampliación del campo de impunidad de los empresarios de la droga que son verdaderamente hasta el día de hoy invulnerables al sistema penal salvo con todas excepciones se siguió en esta parábola y se dictaron cerca de 10 leyes de lavado de activos el tema de lavado de activos es realmente cómico ¿no? porque en el mundo existen paraísos fiscales donde cuando una potencia puede en una semana hacer desaparecer un país de la tierra los paraísos fiscales fusionan y se lava el volumen de dinero sucio que se lava en esos paraísos fiscales realmente es el equivalente al producto bruto de Japón y Estado Unido Sumado de modo que las presiones transnacionales que hemos sufrido durante años a través de distintos organismos a través del GAP etc para que vayamos cada vez más entre cierto nuestra ley de lavado parece una tomada de espera verdaderamente bueno hoy tenemos la última ley de lavado donde el lavado es un delito autónomo ni siquiera que tiene un delito precedente pero verdaderamente en términos operativos las condenas que conozco son más o menos 6 o 7 a pymes a pequeñas y medianas empresas porque conozco el caso de Chase BC conozco el caso Odebrecht conozco el caso IBM y sin embargo no hay ninguna condena vinculada a estas situaciones luego viene el plan nacional 2016 Argentina sin narcotráfico Argentina sin drogas pero realmente pensar un mundo sin drogas es casi un delito una suerte de ruptura con la realidad pero bueno este fue el plan 2016 que no se había quien crea la inconsistencia de este plan está a la vista y luego el decreto ni siquiera presidencial se lo firmado por la vicepresidenta de mega emergencia en seguridad donde se llegaron a establecer bueno obviamente a criticar la guerra contra las drogas el problema del narcotráfico y establecer reglas de empeñamiento para el derribo de aeronaves en vuelo para cualquier delito y sin riesgo de ruida en tierra o sea cosa inédita sin ningún tipo de recorte y además por un día de un decreto presidencial de la vicepresidenta lo cual la coloca por suerte nunca iba a dar ningún avión porque le dio que la responsabilidad penal de la vicepresidenta se venía realmente en juego porque es totalmente inconstitucional legitar la pena de muerte en la Argentina vía derribamiento de aviones vía pena de muerte directa y mucho menos vía decreto y finalmente otra ley que volvió a crecer las penas y los delitos de droga a pesar de toda esta inversión normativa a pesar de toda esta política legislativa y a pesar que según los datos del CEDRORAR se identificó la inversión presupuestaria lamentablemente con cerca de un 95% del presupuesto invertido para reducir la oferta o sea básicamente en políticas de seguridad en políticas de represión y solo un 5% en materia de prevención cuando en cualquier país desarrollado si fracaso de esta política en la República Argentina y del día del mundo no solo porque aumentó principalmente el consumo observatorio social de la Facultad Católica de la Universidad Católica estudio entre 2011 y 2016 5600 familias por año aumentó el 65% el consumo de sustancias prohibidas sino porque además aumentó potencialmente el negocio el narcotráfico goza de buena salud y además de aumentar el negocio obviamente le permitió atravesar otras economías delictivas y aumentó también la corrupción porque nosotros no tenemos casos de corrupción policial muchos policías presos y condenados vinculados a esta cuestión hasta de corrupción judicial hubo un juez que iba a ser designado presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico por la Corte Suprema de la Nación y 7 horas antes que se terminara la designación fue preso porque comandaba en Salta una de las bandas del narcotráfico en el caso de todos ustedes conocidos fue que todavía sigue preso son datos de la realidad no son relatos son datos concretos obviamente que toda esta política ha llevado a alejar al usuario de los centros de salud y de los centros de asistencia la segunda cuestión muy rápidamente no es un fenómeno local este es un fenómeno global porque el negocio de la droga el negocio inigual de la droga no responde a un fundamento vinculado a la sanidad pública y a un fundamento vinculado a la salud pública es mentira que la ley quiera proteger la salud pública en primer lugar porque el concepto de salud pública ahora está en la ley de los pacientes no hay ningún concepto pero ustedes conocen cuál es el número de la atención mundial de la salud pero no son estos los argumentos estos son los pretextos los verdaderos fundamentos de la persecución penal y de la prohibición del prohibicionismo y de la guerra contra la guerra son fundamentos geopolíticos son fundamentos políticos y son fundamentos económicos son fundamentos geopolíticos políticos económicos porque cuando el mercado está detrás del delito es muy difícil que al delito se lo pueda parar con la ley penal cuando el mercado es grande del delito cuando yo tengo una demanda rígida es imposible porque además los sistemas penales son muy selectivos y son muy vulnerables a la corrupción entonces este es un problema de mercado el volumen que maneja el negocio de la droga en el mundo supera 900 mil millones de dólares anuales la mayoría de la ganancia de este negocio queda en Estados Unidos que es el país de consumo que nos produce y también allí queda la ganancia del lavado de ese dinero los muertos quedan al otro lado del río grande y entre tanto dentro de Estados Unidos la mayoría de sus estados no solo están legalizando el consumo sino que han legalizado la pequeña distribución porque quieren evitar lo que les pasó con la ley seca que es la violencia generada por las disputas territoriales en el negocio en la distribución y en la posibilidad de llegar al gran mercado Afganistán es el principal proveedor de heroína derivado del óvido en el año 2001 producía 185 toneladas de heroína vinieron torres gemelas de por medio bueno cayeron sobre Afganistán hoy existe una militarización controlada por un sistema internacional en Afganistán ¿cuánto produce? de 2.185 toneladas ahora 10.000 toneladas por año entonces vemos que es un problema bastante complejo que nos excede nos excede demasiado pero lo que no podemos es pecar de ingenuidad pensar verdaderamente que vamos a resolver el problema de la droga apelando a una ley penal lo que hacemos con la ley penal lo que hacemos es alejar generar más daños generar daños en la salud alejar al consumidor de los centros de salud estigmatizarlo aislarlo y entre tanto despejar que el narcotráfico siga posando de buena salud esto no quiere decir que el narcotráfico vaya a combatirlo de hecho lamentablemente es lo que había que hacer y es lo que de hecho no se hace porque los mecanismos están predispuestos precisamente para la persecución del delito pequeño en los juzgados federales de la Argentina bueno yo leí hace un año en el diario La Nación hoy voy de clase con los diarios porque en general la gente le cree más a los periodistas que a los corrisores o a los centímetros diario La Nación del año pasado los jueces de Comodoro Pi tienen el peor rendimiento en lucha contra el narcotráfico pero el rendimiento del resto de los juzgados de los tribunales federales de la Argentina o sea que es muy grande hay jurisdicciones donde el 97% de las causas de drogas son narcomederos 97% ya nos viene o sea todo esto lo tenemos preparado para un montón de mujeres presas 70% son mulas para incrementar la población de mujeres presas con hijos para meter presos a los pequeños diners y en algunos casos algunos autores de tenencia que son los que llevan la mayoría de nuestra cárcel pero a promedio cuatro años esta es la realidad carcelaria esto no solo produce además el asesamiento y el aumento de la producción de la edad pero es un problema grave que es el aumento de consumo dentro de la cárcel y su relacionamiento con el SIDA o sea que más daño no podemos seguir produciendo o sea hay que tener creatividad para ver qué otro daño podemos desde la prohibición y la lucha contra las drogas producir una última cuestión que quiero señalar tiene que ver sí con las políticas de salud como si todo esto fuera poco la ley de drogas establece para cualquier persona que no es un delito vinculado a drogas y que sea droga dependiente una medida de seguridad curativa compulsiva si es psicótico no se le aplica si es alcohólico no se le aplica para ser droga dependiente se aplica junto a la pena una medida de seguridad concursiva una medida de seguridad curativa también prevé una medida de seguridad curativa para aquel que es autor del delito de tenencia para consumo de lo que se llamaría adicto esta medida de seguridad es muy particular porque dice que si él presta su consentimiento durante el proceso se le suspende el proceso y se le aplica la medida de seguridad curativa si se cura no se lo castiga si no se cura se sigue el proceso si no condenan también le aplican la medida de seguridad si se cura le cortan digamos la condena si no se cura recibe el castigo y para el experimentador se prevé una medida de seguridad educativa es decir que el experimentador tiene la posibilidad de salvarse de la pena a través de una medida educativa de modo que si el experimentador soporta las clases de los profesores de derecho de Rosario se libera de la pena pero si no soportan las clases le aplican la pena este sistema de medidas de seguridad que responde a un paradigma netamente peligrosista y una confusión entre un problema de salud y delito también está reproducido en el 2004 vinculado al problema de la segunda etapa y el problema de los diputados y un criterio totalmente peligrosista bueno yo creo que y con esto voy terminando yo creo que aquí hay un punto interesante para nuestra ciencia y para nuestra práxis judicial ¿por qué? porque no hay ninguna duda que la ley de protección de salud mental de 1657 que claramente se explicó le da a quienes tienen consumos problemáticos de sustancias legales o ilegales los mismos derechos que para la salud mental prevera ley y ubica el tema de las adicciones dentro de las políticas de seguridad junto a los artículos 31 y siguientes del Código Civil que adoptan el paradigma de reconocer a las personas con padecimientos como sujetos de derechos plenos y al igual que la ley del plan para el abordaje de consumo problemático que en consonancia con la ley de protección de salud mental establece obviamente el respeto por la autonomía individual que está en la Constitución la priorización de los tratamientos ambulatorios la internación como un recurso restrictivo y extremo y una mirada transdisciplinaria e interjurisional no hay ninguna duda que estas líneas son leyes posteriores al Código Penal y al Lidero y aunque no tenga naturaleza penal son leyes posteriores que apuntan básicamente a un problema donde la ley penal se mete sin tener competencia la ley penal se puede meter con el delito y con el culpable no se puede meter con un loco se mete con el loco perfecto si se mete con el loco lo digo no en términos prelativos obviamente sino para ser para sintetizar si se mete con una persona que tiene padecimientos mentales la ley penal entonces tendrá que respetar el criterio de proporcionalidad podrá intervenir el juez penal en la medida que se concluye con un delito un delito digamos ilícito deberá respetar el criterio de proporcionalidad y nunca someter a la persona con pasamiento mental a una consecuencia más grave que la que tendría una persona que es imputable ¿qué es lo que de hecho ocurre? nosotros la corte acaba de sacar porque llegó porque a veces no llegan un fallo de una persona que hacía 25 años que estaba con una medida de seguridad consecuencia de un delito porque el código penal dispone que si no desaparecen las condiciones que no hacen peligrosos no es a la medida y estas leyes son importantes y acá viene un conflicto que también se planteaba porque incluso a nivel provincial tenemos un decreto que reglamenta la ley de salud mental provincial que es del año 91 que este decreto crea los comités de admisión en los centros de salud y acá viene otro problema que tenemos que sacar porque muchas veces nuestros jueces declaran a través de un informe de un médico forense de dos minutos y de cinco rendones declaran indiputable a una persona y cuando llegan a la budo águila y con una admisión que ahí está y dice ese señor no tiene nada que hacer y se produce un conflicto en donde normalmente los jueces penales lo resuelven en favor obviamente del dictamen médico forense como conclusión yo creo que una apertura a la realidad nos muestra que las drogas los usuarios de drogas existen y obviamente en un mundo con drogas creo que tenemos la obligación ética política y también constitucional de garantizar los espacios de libertad y de desarrollar e invertir en políticas y estrategias que apunten a reducir los daños derivados desusos problemáticos preservando la justicia penal solamente para los empresarios de tráfico ilegal para los delitos de escala estipulados al narcotráfico creo que en ese camino van las leyes de protección de salud mental y la ley del plan para los consumos problemáticos ese es el camino de profundizar más inversión en prevención más concentración del sistema penal en los delitos de escala más sistema de salud una mirada preventiva integradora de la salud de las políticas de empleo de las políticas de educación y menos sistema penal y también más estatalidad y menos ilegalidad porque en la medida en que el Estado comience a regular a regular el problema de las sustancias prohibidas como en alguna medida se ha hecho con el tabaco por ejemplo en las medidas que el Estado regule va a tener la posibilidad de reducir daños va a tener la posibilidad de reducir costos y va a tener la posibilidad también de quitarle capacidad operativa y corruptoras a estas bandas que se benefician por este tremendo negocio de una rentabilidad incalculable que es el negocio ilegal de el negocio ilegal de la de la de la muchas gracias aplausos son dono de doctora de la la que es director del instituto interdisciplina en salud de la facultad de ciencias médicas de la universidad nacional de rosario médico del centro de atención de VIH SIDA de la hospital centenario y matricial de infectología de atención primaria provincial muchas gracias muchas gracias por la invitación la verdad es que es tan precioso que podamos encontrarnos para escuchar campos disciplinares que dialogan poco en lo académico o por lo menos no lo necesario pero que nos encontramos permanentemente en nuestras intervenciones profesionales muchas veces chocando las lógicas los expositores que me han antecedido dan cuenta de las profundidades y los dilemas y las contradicciones de cada uno de los campos bueno yo como parte del campo de la medicina en este caso en este campo disciplinar tengo que compartir con ustedes que hay absolutas contradicciones también los marcos teóricos son muy divergentes hay concepciones que se vienen encontrando y compartiendo espacios aún sin espacios de diálogo entre sí o sea la medicina habría que preguntarse si es una medicina o cuántas medicinas hay en este momento hay algunas cuestiones que vienen desde perspectivas normativas desde perspectivas ligadas a las más antiguas concepciones de lo normativo en el sentido de políticas abstencionistas centradas en la sustancia como decía Soledad en el mismo campo convivimos quienes pensamos que esto debe ser pensado desde los sujetos y no desde las sustancias esto genera no pocas contradicciones utilizamos a veces las mismas palabras los mismos términos con sentidos absolutamente diferentes esto claro que en los espacios académicos genera en los estudiantes diversidades de enfoques en los profesionales que trabajamos en el campo también tenemos estas divergencias por lo tanto el desafío que como instituto nosotros estamos tratando de afrontar de pensar estas cuestiones no desde la internalidad de las disciplinas sino en estos espacios de frontera donde encontramos que en el encuentro entre un campo disciplinar y otro a veces no somos colindantes no tenemos una medianera que nos resuelve el problema encontramos que hay espacios que requieren desarrollos conjuntos y esto genera desafíos de muy distinta índole hay problemas políticos hay problemas de orden teórico epistemológico hay problemas epistémicos hay problemas culturales hay problemas de diseños de dispositivos clínicos hay problemas de comunicación con las comunidades y con los usuarios hay problemas territoriales hay problemas de exclusión y de inclusión hay problemas de cómo pensamos las condiciones de existencia bueno muchas gracias muchas gracias entonces esto esto es ciertamente un desafío muy complejo por eso es auspicioso que nos empecemos a encontrar que la justicia y la salud empiecen a encontrar estos espacios yo creo que estamos empezando nada de lo que yo pueda decir tiene que ver con marcar claramente una una receta ni una salida ni un camino único para pensar esto los que venimos de la clínica de alguna manera nos conformamos en espacios de prácticas que tienen que ver con con la primera pregunta que nos constituye ¿qué hacemos con el dolor del otro? ¿qué actitud tomamos frente al dolor del otro? entonces ese problema que es constituyente del espacio de la salud donde aparece la salud como una indefinición porque históricamente en el campo de la medicina nosotros somos estudiosos de la enfermedad ahora históricamente hemos nos hemos ubicado frente a la salud como como bueno cuando no está presente la enfermedad como un residuo ciertamente hay 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 muchos autores que se han preguntado por esto y por suerte la la oferta teórica es muy grande hay mucha gente que se ha puesto a pensar en este problema hace mucho tiempo y esto ha configurado líneas internas dentro de la medicina entonces están en un sector aquellos que están centrados en en la concepción de la salud de la enfermedad como de oposiciones excluyentes donde las teorías que los asisten tienen que ver con esta biologización de las cuestiones de la salud y la enfermedad y bueno en la base de esas de esas líneas teóricas nos encontramos como que las personas son una especie de perros de despaulón más o menos informados y esto genera en las prácticas líneas de intervención que realmente son problemáticas son problemáticas ese ese cuerpo teórico tiene como decía Soledad extensas representaciones y esas representaciones de alguna manera han sido también generadoras de modelos culturales porque si bien los jueces son normativos los médicos también lo somos nosotros hemos generado modelos sociales de reconocimiento de la existencia humana que se ha constituido como una cultura y por un lado nosotros como médicos somos grandes propiciadores de consumo yo el otro día estaba viendo una vieja propaganda de la década del 30 que decía algo así como con viento o con sol con alcohol o con cerveza cualquier dolor de cabeza se corta con un genio ese paradigma lo llevamos puesto todavía y es necesario de construir esos principios porque nosotros perseguimos a nuestros pacientes para que sean adherentes a los tratamientos y propiciamos formas de dormir formas de despertarse formas de ser felices en comprimidos por lo tanto no nos podemos pensar afuera del problema somos inductores de consumo y en los consumos problemáticos se genera una gama de perspectivas que lejos de el modelo estereotipado del adicto que es otro de los problemas que nosotros hemos contribuido a construir hay una tremenda gama de condiciones absolutamente diferentes la singularidad de los sujetos marca que en cada caso hay historias historias que muchas veces son excluidas de los propios procesos por lo tanto en esas historias singulares pero también colectivas y este es uno de los problemas que nos cuesta asumir cada sujeto que demanda atención es portavol de una historia como se decía hace un ratito y escuchaba a los a los compañeros que vienen de Francia estaban mencionando sobre las dimensiones de la globalización que nos enfrentan a los problemas comunes pero a la particularización y a la necesidad de entender las lógicas territoriales y dentro de cada territorio a cada sujeto vinculado a los grupos de pertenencia que le dan posibilidades de subsistir que a su vez esos grupos están definidos por las inequidades porque justamente somos constructores de una sociedad desigualante que genera condiciones de las más diversas por lo tanto estos estereotipos se nos empiezan a difuminar y en el desafío clínico el problema no puede ser resuelto con protocolos ahora lo que podemos empezar a escuchar desde las necesidades de los espacios de la justicia es que muchas veces el juez tiene que resolver cuestiones con alto grado de certeza cuando las problemáticas de salud que trabajamos en los equipos son justamente lo contrario cuando nosotros empezamos a encontrar certezas en los procesos es porque estamos excluyendo los procesos históricos de los sujetos entonces cómo encontrar posibilidades de articulación entre imperativos categóricos de cada una de las disciplinas que nos exigen fragmentar a los sujetos que en realidad el sujeto de la subjetividad el sujeto del cuerpo y el sujeto de la norma es el mismo sujeto entonces los procesos de intervención son procesos de fragmentación ahora el desafío de la interdisciplina y mucho más el desafío de la interculturalidad exige mirajes integradores donde cada una de las disciplinas que interviene pueda resignar parte de su modelo de dominio del objeto para poder alojar parte del saber del otro esto es una precondición para poder dialogar entre disciplinas y mucho más para poder alojar las existencias de los usuarios demandantes de atención que muchas veces quedan sometidos subordinados a los discursos teóricos en los que hemos ido formando eso entonces la razón de la existencia del instituto que represento y de las lógicas internas en este caso en el campo académico de la facultad de medicina tiene que ver con con buscar nuevas maneras de abordaje y para nosotros en este momento la lógica posible de poder encontrar dialógicas es en lugar de avanzar hacia la otra disciplina tratando de disputar una supermación sobre el objeto es ceder un espacio estar dispuestos a ceder esa es una condición que nosotros consideramos como imprescindible poder corrernos del lugar desde donde definimos los problemas y poder escuchar que hay otra lógica que nos da una posibilidad no de encontrar la respuesta sino mucho antes de poder hacernos otra nueva pregunta nosotros estamos en esa perspectiva estamos en ese recorrido en esa búsqueda salimos con esta nueva propuesta no a compartir nuestros saberes y mucho menos a enseñar Hemos hemos estado experimentando a través de nuestros trabajos en territorio nosotros venimos haciendo trabajo en investigación y también en extensión y por supuesto haciendo docencia universitaria y hemos encontrado que nos ha generado mucho más satisfacciones y mucho más mucha mayor posibilidad de producción cuando en vez de buscar respuestas empezamos a buscar preguntas preguntas nuevas poder alojar preguntas nuevas y me parece que este espacio realmente es muy prolífico para eso ya lo que hemos estado escuchando me parece que nos habilita a poder preguntarnos otras cosas y bueno continuamos en esto esta es la perspectiva que nosotros nos aportamos hasta ahora muchas gracias muchísimas gracias a la recena de panelistas y a invitar ahora sí a Daniel de Madea y también a yo que estoy en el norte para el presidente de los panes por favor